¿Le costó mucho la presión que tuvo estudiantes tan adelante? La verdad que como te digo se nos hizo un partido muy complicado se nos hizo muy complicado, no podíamos hacer pie no pudimos plasmar el juego que nosotros queremos pero bueno después por como se dio el partido y todo en frío quizás el punto que nos llevamos bueno ¿Es más grande de lo que ustedes esperaban por lo que fue el trámite del juego? ¿Más grande quién? El punto Por lo que fue el trámite del juego, mirá yo te puedo decir que nos vamos enojados porque bueno, porque estábamos ganando y creo que faltó poco para llevarnos los tres puntos quizás pensándolo en frío es un punto que vale si el lunes podemos sumar a tres ¿Y en ese análisis también te tocó intervenir demasiado? Sí, bueno, hay partidos que quizás tenés menos trabajo y otros que tenés más y bueno, hay que tratar de estar preparado para poder responder bien Se cambió mucho la imagen de lo que había sido el primer partido al segundo si bien en el primero se había perdido, el equipo había tenido un funcionamiento se quiere más fluido, ¿a qué atribuís ese cambio de un partido al otro? ¿Puede ser el calor, las dimensiones de la cancha? Sí, bueno, puede ser, como decís vos, el calor, las dimensiones la idea de nosotros fue la misma, nosotros no planteamos el partido de otra manera la verdad que hoy no nos salió como el otro día de local pero bueno, vamos a laburarlo y ojalá que el lunes nos sea un resultado favorable y un lindo partido para nosotros Estuviste cerca de tapar el penal, de haberlo hecho hubiese sido la tarde perfecta, ¿no? porque después tapaste todo Sí, la verdad que sí, me voy con bronca porque bueno, la llevo a tocar y lamentablemente no la pude sacar Bueno, se viene Riestra otra vez entre semana, un lunes a la noche ¿Qué se espera de ese rival? ¿Un rival nuevo en la categoría? ¿Ya tienen algo visto todavía, no? No, bueno, recién estamos con lo que fue el partido de ahora en estos días que vienen plantearemos de qué manera jugar el lunes y bueno, veremos cómo juega el rival y todo todavía es muy pronto para hablar el lunes Muchas gracias Hasta luego, gracias